bienvenido a nuestro canal de youtube yo soy julián musa antes de pasar al contenido que te traemos en este vídeo quiero pedirte que si eres uno de aquellos que todavía no te has suscrito a nuestro canal por favor lo hagas para que así puedas recibir inmediatamente los contenidos que de manera constante publicamos así como también nos ayudes a llegar a más personas por este medio que tiene la finalidad de orientar y edificar vidas muchas gracias por pasar por aquí y ya te dejo el vídeo ejemplo yo quiero usar solamente un ejemplo pastor de una persona de un científico que es reconocido en el mundo que de hecho barack obama dijo que es uno de los mejores científicos del del mundo que es francis collins estamos hablando de francis collins un genetista estadounidense pastor que esta persona conoció a dios en la ciencia estamos hablando de que el que dirigió el proyecto genoma humano durante nueve años y él dice esto y lo voy a leer textualmente para que nosotros entendamos por qué es compatible con un ejemplo de un científico de este tiempo ex ateo que la ciencia lo llevó a dios mire que dice creo que los científicos creyentes somos los más afortunados tenemos la oportunidad de explorar el mundo natural durante un momento en la historia en que los misterios se están revelando casi a diario podemos percibir el esclarecimiento de esos misterios desde una perspectiva que descubre la grandeza de dios esa es una forma de adoración maravillosa dice él acepto la posibilidad de que la ciencia no esté preparada para resolver algunas preguntas del mundo natural los por qué en lugar de los como pero yo hallo esa respuesta en el mundo espiritual eso no compromete mi capacidad de pensar con el rigor de un científico mire lo hay o sea mire la relación que hace francis colin uno de los científicos más grandes del mundo dicho por barack obama una gente para nada cristiana y como él hace esa unión y eso nos permite ver esa relación entre ciencia y fe de una manera más práctica